Gracias. No hay más silla. ¿Empezamos? Buenas noches. Defensa siciliana. 500 años de estudio y de práctica. 500. Escojina registra, ¿no? Defensa siciliana. No hay ningún tipo que abarque todas las siciliana, ¿no? Y tres. Tiene que ser un volumen muy grande. 500 años de estudio y de práctica, digo yo, para establecer un juego que es el... Es muy difícil acá, ¿eh? Eso, sentado en el podio. No empecé, no empecé. Estamos tratando de acomodarnos un poco. Está complicado. Está un poco complicada. Alejandro, ¿no? No, para lo que llego en tarde. Este... ¿Recordaste de las copias, Cris? Sí, sí, sí. Cerrame, cerrame la puerta. Es bastante, ¿oí? Cerrame la puerta. Hay uno que... Hay uno que está infiltrado. Hay uno que está infiltrado, sí, pero no importa. No digamos nada. Está muy bien. Toda la puerta. Está muy bien. Empezamos. 500 años de estudio de práctica y de defensa siciliana. El ABC del espacio. Acuérdense. Cuatro casillas centrales. Ataque, dominio y ocupación. Es prioridad para cualquiera de los dos jugadores. Cómo se ataca, cómo se domina, cómo se ocupa. Esas casillas tienen que ver con la idea que tenga cada jugador del juego que no siempre es la misma. Camilo, cerrame la puerta. Gracias por ver el video. No creo, ¿eh? No, no, no. ¿De todo el lado está? Ahí está, fíjate. Entorná la puerta un poquito, la otra y chau. Ponía el papel de cerrado y se acabó. Completo, completo. Completo, tenés el papel de completo. Vuelvo a empezar. E4, C5. Una defensa que se llama siciliana, que tiene 500 años de estudio y de práctica. El ABC de las aperturas. Intentamos tomar, dominar, ocupar esas cuatro casillas centrales. Quien las tenga, quien cumpla este requisito va a tener ventaja de espacio. Gracias.